La revista Tudio Ocio se encuentra con Pedro Izquierdo, que inaugura hoy 14 de noviembre en la asociación del Centro Cultural de Corilla, que además se llama Figuraciones 2. ¿Explica lo sé que consiste? Efectivamente, Figuraciones 2. Y además es que la he titulado Figuraciones 2, porque esta sala, aparte de magnífica, es enorme, es grandísima. Entonces, pues no tenía en principio obra suficiente de las figuraciones geométricas que presento, no tenía suficiente obra para exponer de este tipo de figuraciones, y entonces he tenido que más o menos, digamos, como meter dos exposiciones dentro de la sala. Entonces, se refiere a Figuraciones 2, dos figuraciones, distintas temáticas, pero sí que son figuraciones los dos, que es lo común que tienen. ¿Los regiometrías y también...? Y también paisajes de ciudades, efectivamente. Entonces, esas son las dos figuraciones que he querido meter dentro de la misma exposición. ¿Entonces cuántos cuadros? En total vamos a poder ver 43 cuadros. 43 cuadros, algunos de formato un poco mayor, otros, como los de ciudades, son formato un poquito más pequeño, pero 43 cuadros llenan suficiente la sala, que era mi pretensión, llenar la sala. Esta sala tan grande y hermosa que es, por cierto... ¿Es igual que no se ha habido al ver salas tan grandes? No, 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 la verdad es que normalmente se ven salas como mucho la mitad que esta. Esta es tremenda, es preciosa, buena iluminación, y además enorme, grandísima. Entonces, bueno, estoy muy contento de poder exponer en esta sala, la verdad. Porque se luce más de cuadros. Se luce muchísimo. No es lo mismo verlo o en tu propio estudio, ver los cuadros, que verlos todos dispuestos, bien colocados. Bueno, es completamente distinto la sensación que se lleva. Hay paisajes, pero ¿sabes que los de la Ribera, me gusta ver algo relacionado con la Ribera? ¿Hay cuadros de la Ribera? Pues mira, lamentando mucho, no hay cuadros de la Ribera. Son paisajes de ciudades y son todo ciudades en las que he estado, las que yo he visitado. Y que de alguna manera me han dejado un grato recuerdo, pues bien porque me han tratado muy bien, o bien porque me lo he pasado muy bien, o por alguna cosa. Entonces, me han dejado un grato recuerdo y entonces, digamos que un poco en agradecimiento he querido representar esas ciudades en cuadros. Son de pequeño formato y, bueno, pues más fáciles de colocar. ¿Y hay personas que dicen que se suele fotografía? Que también es bonito eso, ¿no? Bueno, figuración, realismo, figuración, sí, sí. Hombre, mi pintura es así. A mí me gusta que se vea lo que yo quiero representar. Y que, vamos a ver, no voy a decir que no me guste la estracción, pero digamos que a mí lo que me sale dentro es la figuración. Y entonces, pues sí, me gusta que se vea, que se vea y que se adivine y que se sepa lo que es, lo que se está viendo. Muchas gracias, mucha suerte. Vale, muchas gracias.